Si no hacemos algo, cada año hará más calor. El agua será intomable, el aire irrespirable y la tierra no dará frutos. Nosotros trabajamos para cuidar el medio ambiente. Quien contamine pague y repare el daño. Por eso los del Verde tenemos más iniciativas aprobadas que nadie. Porque hay mucho que hacer por ti y por lo que quieres.